Saludos a todos. Estamos transmitiendo desde la preparatoria Fireball y emocionados de traerles la información más reciente de nuestro distrito. Recientemente disfrutamos de nuestra décima novena conferencia de colegios y profesiones de la Asociación de Graduados de Linwood, conocidos como Linwood Alumni Association. Los gradados de Linwood se unieron a representantes de la universidad para inspirar a los estudiantes actuales y seguir sus sueños universitarios y profesionales. USC, UCLA, Cal State Fullerton, Harvard y Pepperdine se encontraban entre las escuelas que se unieron a nosotros para brindar información importante sobre el proceso de admisión y la ayuda financiera. Las puntuaciones del CASP o los resultados estatales se publicaron recientemente y me da mucho orgullo decir que una vez más crecimos como distrito. Algunas escuelas mostraron un mejor mejoramiento de más del 10% que el año pasado y eso refleja el arduo trabajo de nuestros maestros y personal. Quiero felicitar a todos por estos resultados alentadores y que nos anime a continuar elevando la expectativa del distrito escolar unificado de Linwood. Nuestro programa de educación temprana continúa creciendo y el mes pasado la primaria de Mark Twain abrió un nuevo salón de clases. Esto nos permite servir a más familias y darles a nuestros hijos la ventaja que necesitan para alcanzar el éxito. Un agradecimiento especial a nuestro personal excepcional de ECE. Por último, nos estamos preparando para agregar a nuestra flota un nuevo autobús escolar completamente eléctrico. El nuevo autobús puede viajar hasta 75 millas después de ser completamente cargado y nos permitirá reducir la contaminación del aire y los costos mientras mejoramos la seguridad de los niños. Es parte de nuestro compromiso continuo de brindarles a nuestros estudiantes un ambiente de aprendizaje del siglo XXI. A medida que estamos más a la temporada del otoño, sigamos trabajando juntos para inspirar a todos nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial. Tengan todos una semana maravillosa.